Música 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 una historia de la que hay en la cultura hablando del feminismo, que tiene que ver. Tiene mucho que ver. La historia que nosotros entendemos es la historia local, no es la historia pátrica, sino es la historia de hombres, sino es la historia de gente cocinero, sino es la historia de gente blanca, la historia de todos los ojos. Hablamos de madre y la historia, no es la historia pátrica, sino de la historia local, pero hablamos de madre y la historia. La historia de la matria, de la tierra, que es feminina, que es colaborativa, no competitiva, sino es practicar la historia nacional desde arriba. La historia pátrica, la historia matria, el colorista, el caso entre todos los ojos. Por eso entendemos que feminina es importante, porque la historia local no aparece. No aparece en la historia local tampoco. La historia de hombres, ¿no? La historia local, la mayoría de los empleadores son hombres, que hablan de otros hombres. No aparecen mujeres, no aparecen mujeres sexuales, no aparecen lesbianas, no aparecen mujeres, no aparecen pobres, no aparecen niñas. Entonces nosotros queremos tener dentro de la madre historia local una nueva mirada. La historia local ya no da para más. Por eso puede ser igual que la historia nacional, la historia de hombres, de hombres, de hombres, de blanco. Estamos en una historia local. Una madre historia que hable el pueblo, que hable el Estado, que tenga muchas presiones, que no sea oficial, que sea siempre extra oficial. Por eso hoy día estamos acá. Por eso hoy día estamos acá. Por eso hoy está la región. Hemos hecho un par de cosas antes. Hicimos una, una vez, una decidida muy, muy pintorpe, que es un encuentro de historia local para profesora de historia. Como si la historia fuera patrimonial, profesora de historia. No. En la historia de España en Huasco, todos los miembros de historia, ninguno ha sido objeto de profesora de historia. Para empezar. Han sido pocas personas a la cadena de historia. Lamentablemente es que fueron hombres. Pero al menos fue la primera historia. Después hemos participado en otras cosas más. Pero tenemos, podemos anunciar hoy día, que el 11 de septiembre, curiosamente, para el estado de año, va a ser un homenaje a las porjadoras y porjadores de la dotación pública del Maya del Bajo. Que fue la mayoría cultural y por la forma humanista. Olvidado completamente. ¿Por qué 11 de septiembre? Porque es que la idea se encontró campeado. Al igual que el estado. Que después cambió la ley, que cambió la educación. Y generó la educación actual. ¿Sí? Pero ellos trabajaban en algunos estatutos, ni siquiera con los normalistas. En los profesores que hacían clases, que rodean prácticas. Muchos rayos jorales. El 11 de septiembre fue una gran idea de profesores normalistas. Con homenaje a la ciudad. Así que hay una reuda histórica, económica con ellos. O sea, puede ser pagada. También hay una reuda de gratitud. Una reuda de sentimiento. No se les ha dado los intereses. No se les ha dado más que dinero. Y ellos formaron a este baile. Y además formaron gran parte de los poetas, los cantantes, los artistas. Eran poetores normalistas. ¿Ves? El toocanista personalista. Fue expulsado del Partido Popularista por la felicidad. No es de todos los....... , por... Ahora vamos a hablar de la realidad La realidad es que la queremos todos los días Lo vamos a hacer Ahora van a estar al lado de nuestra amiga, Catalina Raya Catalina Ramiella Nos vemos en otro país y es la cromóloga de construcción que antes de dormir en el desierto sufriendo los calores, acaba de ir a agosto con incontentas y la tenemos sin vacilación de Catalina Raya Gracias Vamos 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 Bueno, a aprovechar y salir y saludando a todos los estudiantes más que todo agradecí a la comunicación de los años y también de los intereses de día y de la necesidad del feminismo en el mismo caso Tal vez yo creo que esta presentación no tiene las particularidades a través de la historia que está mencionando tanto, que con esta idea igual está dividida igual a partir de las mujeres que se preocupan a la necesidad de la historia del feminismo, pero también obviamente de la historia del feminismo en Chile como esta también la hacemos general un poco a través de la historia que es una 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 historia como aparte de la historia de las mujeres feministas cuando hablan de la historia feminista igual en algún momento, cuando hablan de la historia de la historia, hablan también de la necesidad, que es una historia de la historia de las mujeres que se suman feministas y también está la historia de las mujeres que habitan en este territorio en general y que no todas las mujeres tienen una historia bastante importante porque están llenas de luchas también y ellas también hacen esa inscripción hablan de la historia de las mujeres y la verdad es lo que voy a hablar de la presentación y las mujeres, las tengo que desechadas ¿verdad? como las mujeres, las mujeres y otras pero van a ir apareciendo por supuesto, cuando hablan de mujeres hablan de muchas hablan de mujeres de mujeres indígenas y la gente de mujeres es una persona abatutida, digamos que tiene un sistema social de piernas, de estudiante de bambu de duraduras Gracias. 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 Esa posición, obviamente, la posición social que tenían las mujeres también tendrían que estar dentro del color social, está la posición también de la idea de la mujer sola, de la idea de la mujer madre y del cuarto. Esas identidades están, o sea, bastante marcadas en este periodo. Y otro concepto general en realidad, que es parte de la identidad del pueblo chileno de esa época, tiene que ver con la migración campo-ciudad. Y en este proceso en particular, cuando se mexican un poco todas las funciones de la idea de etnia, o de la idea de ser mujer sola madre y la idea de la migración campo-ciudad, se da un poco el concepto también de las rangerías que se generan en las colocaciones de la ciudad. Hay muchas migraciones en este periodo de esfuerzo del campo, como se llama, del campo a la ciudad, y en las fronteras se empiezan a formar las rangerías y las comunidades. Y eso también es uno de los primeros pasos que hubo la lógica teórica y teórica, la lógica de presencia femenina, en función de que muchas mujeres empezaron a tener un espacio donde para generar recursos, empleo, trabajo, dentro de sus dinámicas, tenían cientes, generaban la fiesta, había un proceso en el fondo, en la dinámica de las fiestas, las cinganas, donde una mujer era muy buena y muy grande de lo que podía pasar en un pequeño territorio. Un poco como dentro de esa fiesta, en general, como estamos diciendo, la mujer vende en esa época, habíamos detenido una vida privada, que estaba marcada, no sé si no, pero estaba marcada un poco con las dinámicas, y la vende en un concepto como aérea, que es muy productiva. En realidad, por ejemplo, una mujer estaría probablemente, que está en su medio, por la clase social. Una mujer, tal vez, sin clase alta, aprobada, pudiera tener tanto esa posibilidad en función de que la vida pública de la mujer en esa época estaba mediada por el trabajo. Y las mujeres siempre hemos trabajado, o sea, todas, independientes de su posición social, las mujeres siempre hemos trabajado, y hemos trabajado en función de que hemos tenido que cargar con el rol cultural social, de hacer ejercicio de la crianza, qué sé yo, de los hijos, de la familia, incluso hacerse cargo, muchas veces, de los cuidados, cierto, de terceros, de los cuidados, de los padres, de los abuelos. Ha sido parte como de su estado siempre, por lo tanto, en función de eso, las mujeres siempre hemos trabajado. Pero en función también de las mujeres populares, las mujeres pobres, aparte de tener que hacer ese trabajo, también tenían que trabajar para generar ingresos, ¿verdad? Y en función de eso, generación de ingresos también, se ha hablado en este, ya en esa época también, de la doble jornada laboral. Y muchas de estas mujeres, parte de su rol en el fondo productivo, el trabajo, era un poco curera, era lavandera, cocindera, también en el momento, como se produjo también la gráfica del trabajo doméstico, pero en el fondo de las mujeres en esa época, si tenían una utilidad de vida pública, estaba también ligada al trabajo, ¿verdad? Y eso estaba ligado en la interrupción social. Y también una función, que iba a llegar también, se hizo como, mediada por un tema de la producción, se hizo función activo de familia. Como, por ejemplo, una mujer, probablemente más de soltera, en esa época no se consideraba familia, y también tenía una posición mucho más afilante sobre la sociedad. Y su vida primada también estaba ligada por el autor social que se le acordaba. La mujer, en ese tiempo, va a estar a no ser porque tienen este papel de cuidadores, que tengan un ejemplo, y que los hijos se encargaran del cuidado de los hijos, y que tenían también a otras mujeres, probablemente, a sus hijos. Gracias. 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 En términos generales, a finales del siglo XIX, pasan algunos hitos que tienen relación más que tú con la presencia de los fondos. No tengo más adelante, pero a finales del siglo XIX, igual les sirva a finales de procesos de industrialización a nivel nacional y general. Y las mujeres, en el fondo, que tenían en gran parte de los fondos, desarrollaron estas labores como lavanderas, costureras, se empezaron a transformar en obreras, en el caso de obreras festiles, o que si fueran costureras, también obviamente las mujeres se hacen por dentro de una cuadrica, que las cocineras, que estaban por dentro de sus hijos. Y también existen aumentar, en el fondo, dentro de esta misma dinámica, las organizaciones de mujeres, tanto como las sociedades globalistas, sindicatos, o las organizaciones operan precisamente las mujeres. Y dentro de algunos hitos, como que están pasando dentro de este contexto, por ejemplo, a finales del siglo XIX, que es un proceso que igual el historiador Luis Vitales lo menciona y lo reconoce también como uno de los generos, como antecedentes, incluso como del ejercicio de la ciudadanía, del voto dentro de la demanda de las mujeres. En 1976, para las elecciones presidenciales de esta época, donde iba a candidato también Vicuña Maquena, que trata de captar el voto popular, después de la reforma constitucional que se dice en 1974, donde se amplía la facilidad de voto. Hay algunas mujeres, especialmente en Serena, en San Felipe, que van a votar porque dentro de la ley no se especificaba el punto de que se podían votar los hombres, que se podían votar los giles. Y como no aparecía ninguna disminución de sexo, hay mujeres que también fueron a votar. Y efectivamente, el sector conservador también se dio un proyecto de reclamo, y constitucional ya se dijo que estaba bien. Y que, en el fondo, como no había límite, no había ninguna disminución de las mujeres también se podían votar. Y después de ese año, en el 64, se generó una reforma constitucional, donde ahí se dijo que fue algo que podían votar los hombres. Pero es como una cosilla, sí, como característica, en función de las mujeres como antecedentes, y toda la ciudadanía de las mujeres. Está ahí. Y tal vez dice que era el primer instituto a nivel mundial. A su momento, las mujeres en Alemán y en Alemán estaban, igual, levantando un voto, señor, como que podría ser como que el ejercicio de los hombres y el voto de las mujeres. Dentro de esa misma dinámica, en 1977, el ministro Monáquez presentó el primer decreto para autorizar a las mujeres a continuar estudios a nivel universitario. Y, bueno, conocida es también Eloisa Díaz, que es la primera mujer en el que está estudiando medicina, y también la primera mujer en el fondo que recibe este título, tanto en Chile como en América Latina. Y, obviamente, es muy discutido y se hace bajo el argumento en el fondo de que las mujeres también es importante estudiar, porque no son compas de educar a sus hijos y a sus hijas, y ellos tampoco lo están así profundamente estudiando. Entonces, seguimos teniendo, obviamente, una misma lógica dinámica, pero lo que quiero hacer es que las mujeres puedan aprender, puedan tener mayor conocimiento, para que también puedan generar la mentalidad, disminuir la... que tuvieran el fondo de la experiencia psicológica que puedan vivir con ellos. Esto es un poco el que se venía a contar, pero es un poco de las mujeres que trabajamos todo el tiempo, trabajan. De lavanderas también en algún momento pasan a la fábrica, y las mujeres comienzan a insertarse dentro del trabajo de sanidad. Estamos también en un pequeño contexto de cohesión social. Me voy a recordar un poco de la dinámica. Estos también son los que hay conventillas que están creados. Hace el relato de las mujeres que fueron del campo a la ciudad, que estaban viviendo en los raijerillos, 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 las ciudades que fueron creciendo, fueron en algún momento viviendo a ordenarse, Y también buscaron en algún momento limitante que nosotros las personas que habían vivido de vida a tierra sin pagar de nada a nadie. Por lo tanto, las oligarquías locales en las que en Granpa con todas las comunas lo que hicieron fue sacarlos de sus contenidos y luego instalaron casas, ya, como las PNIs tienen la calidad de convencidos, y de tomas de terreno pasaron en general a resaltar. Y gran parte de sus contenidos en realidad eran los lugares donde vivían trabajadores, que iban en el campo de la ciudad, mujeres también, y que tenían que pagar un montón de salajes, pues se generen los primeros como arancatarios en general. En ese tiempo, con esta casa, la idea de la casa propia aquí empezaba a aparecer ya casi a mediados del siglo XX, ¿verdad? Cerca de 1940, y uno hace la historia de las pobladoras, por ejemplo, que en general hay un proceso en fondo dentro de las luces en Chile, el proceso de la demanda, no solo por la casa, sino por la demanda de la vivienda, empieza a feminizarse muchísimo. Y las primeras casas empiezan con los barrios compreros también, cerca de 1940, en ese aspecto. En ese proceso, después de que abandonamos la barrería, los viviendas, los contenidos, y casi todo el pueblo chileno era arrebatario. Difícilmente alguno veía que la ciudad era dueño de la tierra para tener su propia casa. ¿Ya? Entonces, obviamente hay una cohesión, una cohesión que está en la tierra, porque hay muchas demandas, como falta de alimentos, falta de condiciones sanitarias, los arancatarios también, las casas de vivienda, condiciones salubres, y parte de las demandas principales también dentro de las organizaciones de mujeres en alguna. ¿Ya? Dentro de la educación social, ustedes aquí en el norte, lo tienen mucho mejor que yo, pero los trabajadores de la paz humanitaria, la paz humanitaria también es muy potente y surge también aquí en el norte. ¿Ya? Y abajo tengo una situación en el medio de obreros marchándose a la escuela de Santa María. Pero en todo este contexto de cuestión social, de acceso de la mujer al trabajo salariado, mediante la socialización, donde también paralelamente empiezan a llegar nuevas ideas de económica existen también. De la mano a fondo de extranjeros, ni nada que están llegando al país, y de iglesias que salieron, de iglesias que traen contigo ideas, que empiezan a trabajar fuertemente dentro del movimiento obtero, y también obviamente dentro de la obtería, que tienen que ver con ideas de origen anarquista y marxista, que empiezan obviamente a ser bastante diferentes en nuestro país y en general. Y una de las, creo, como principales, tal vez, como obedientes del padre, en los inicios, es Belén de Sárraga. Ella es una española que, creo que cito ahí, a Juan Antibilo, que lo plantea que se hizo de su vida, el oficio de ser una dictadora social, del feminismo, del libre pensamiento, del obrerismo, republicarismo, antivilitarismo y anti-clericalismo. Belén de Sárraga, igual, participa en los movimientos de obreros y obreras en España, en otros países, y denunciando la voz y importación de las mujeres. En su inicio, bueno, traté que recorreó América Latina desde México a Punta Arenas en Chile. Si nos supone que llega, llega Santiago, y la modificación también de ese niño recabarra, en el que llega al norte, en la localidad sala, en la Tocabaja, en el Ije, y donde empieza un poco a plantear esa idea, en la Tocabaja era una prueba, en realidad, que el principal ejercicio que debía revisar era un ejercicio de educación para el pueblo y, de fondo, compartirles las ideas que en ese momento llevan de esas características que se plantea, como se pronuncia, pero no siempre, feminista, ni libertadora, anti-clerical también, en ese punto, parte del movimiento, tal vez, de los feministas, o en ese inicio, de la Tocabaja está en punta con la Iglesia, en el fondo, que cada vez llegaba, en ese momento, a ir a las conservadoras. ¿Ya? ¿En qué año de eso? Venimos a regalar en 1903. Y, bueno, pero, a partir del fondo de las salas que va generando, el descarga, muriéndose, en el fondo, dentro de la... como varios cobreras, distintos espacios, se crean igual, luego que en el espacio se crean, las mujeres provenizan en los... que eran centros femeninos. Los centros femeninos venen de estar acá. Y estos centros femeninos se crean en el Ibarcaraí, en el Ibarcaraí, en el Ibarcaraí, en el Ibarcaraí, y en general, dentro de toda la pampa semidrera. Ellos concebían la educación como política, tanto la educación como formal y formal. En ese tiempo, tanto el movimiento obrero, y también la feminista, y los movimientos de las obreras, que usaban en el caso como el teatro, en el fondo, escuelas que podían ser populares, o otras literarias para poder transmitir en todos sus asuntos. Se planteaban estos centros femeninos como centros autónomos, intergeneracionales, donde nos preguntaban mujeres, hombres, ayodas, chicas, en función de compartir, en su punto de vista de experiencia. Por lo menos dentro de la cita, que lo plantea aquí también, que es parte de la objeción de romper con el yugo capitalista y patriarcal, que compromete a las mujeres autónomamente a consolidarse como un movimiento social. Todas estas experiencias son como las primeras. Aquí, en realidad, es la generación de un movimiento de mujeres, y un movimiento feminista propiamente tal. Los primeros espacios de organización, y donde van apareciendo ciertas ideas, que más adelante se van a ir consolidando. Para la época, sólo para tener algunas referencias, hay algunas organizaciones de mujeres y obreras, o sea, la primera sociedad obrera número uno en Valparaíso, una moralista femenina, en 1887, Liga de Sociedad Obrera, en 1888, Sociedad de Ilustración de la Mujer en Construcción, en 1889, en 1907 y en 1908, se quedan cerca de 22 sindicatos y organizaciones obreras de mujeres, que en 1914 genera el periódico El Despertar de la Mujer Obrera, y en 1918 aparece un poco bonito igual, la cual de las cocinas apagadas, igual se ven a hacer, y lo rescatan a distintos historiadores, sobre todo el mundo feminito, de la historia de las mujeres, en cual las mujeres, como el fondo, promulgaron y producieron el fondo abajo, o promovieron en realidad que sus parejas, sus familias fueran, en el fondo, a la huelga, por lo tanto, que las mujeres se dejaron de cocinar, y se fueron todas al sindicato. Entonces, los mujeres no pudieron ir a comer, no pudieron ir a almorzar, y se hubieran obligado a ir a comer al sindicato, y eso era para lanzar para ir a la huelga. En general, como bien se genera, o se reconoce un poco ese hito, como de lanzar esa mierda, así como tirando la carreta en ese sentido, para promover la banda. Además, dentro de la lógica igual, es que cuando ellas estaban en el espacio doméstico, viendo como faltaban, en fondo, la comida, o el carbón, u otras condiciones, en los lugares, entonces, cada tipo de mujeres, que iban y aceptaban la pulpería, en la salitrega, y después, todo lo que tomaban, lo recuperaban, y lo compartían en sus compañeros y compañeras. En general, también, como cierto, el ejercicio de las mujeres, es algo para depresionar, frente a una cuestión cultural, como se veía, que era muy importante. que era muy importante. Dentro de las personas, como en un tiempo similar, hay mujeres que, por ejemplo, comenzaron a asistir a la universidad, y también dentro de las mujeres, en general, hay organizaciones, lideradas por mujeres de clase alta, de clase media, y de la universidad. Se genera el círculo de lectura, en 1915, y esta opinión, es como que, programadas a la vaca, que evoca generar fotoconciencia, sobre la situación de la mujer, y el contacto de niños. Y a partir de este círculo de lectura, de señores de la misma ciencia, y que, en general, se describieron como dos grupos de mujeres, más adelante, que es el Club de Señoras, de 1916, y el Concejo Nacional de Mujeres. El Club de Señores, no quería ser así, es una rama, es una rama, es una rama, y siguió organizando, pero había, en el fondo, como que, las mujeres de clase alta, lo que tenían fue como, las mujeres populares, estaban comenzando a estudiar, había mujeres en Estados Unidos, también, estaban comenzando a estudiar, y estaban comenzando a estudiar, y las mujeres de clase alta, seguían en el fondo, dentro de la lógica, oligárquica conservadora, sin mayor aprendizaje. En realidad, aparte, su preocupación, era que, bueno, nosotras no estudiamos, así como van las cosas. Lo más probable, es que, en algún momento, nos diría, nosotros pasemos a ser parte del pueblo, y esto vaya, al punto, a cambiar, y se inviertan los roles, porque ellas, en el fondo, están quedando fuera, de este mundo, así que, por lo tanto, había que ponerse en contra, y ya, de incluirse, y la entorno de esta lógica, un poco, como que sería, en el grupo de señores. ¿Ya? En 1922, se generó el partido físico femenino, ya generábamos, de extranjera, y entre otras. Parte del objetivo, que tenía este partido de mujeres, era ampliar los derechos femeninos, alcanzar el derecho a voto, y mejorar la posición de mujeres, niños y niñas. En esta época, en general, aparte que empieza a salir la demanda de sustrajes femeninos, obviamente, sentada, como ven ahí, con las demandas, también la preocupación, como los niños y niñas, que son igual, que es parte, como, de la promoción, de la expresión, del rol de género, en la época. Pero también, empiezan a aparecer, las demandas, tanto por, se construyen, con la leyenda, también por el tema, de la reproducción, también, empiezan a aparecer, y, yo creo que, un poco antes, se generó en esta época, y también, parte de la realidad, de las mujeres, era el tema, de los abusos sexuales, por ejemplo, de la construcción, por el patrón, o su pareja, o la dinámica, también era parte, de los abusos, que estaban ahí, la tensión, de cómo regresarse, por su parecer, frente a ellos. ¿Ya? En este proceso, de construcción, de partidos, o los partidos, de mujeres, hay cierta lógica, de las mujeres, organizadas, que quieren, es tratar de revestir, las líneas, de la política tradicional. Mirando la política tradicional, pues, en práctica, por hombres, vista como algo, en un mundo que tenía que ser, como, cambiado, de algo limpio, de algo bueno, hay ciertas, como, lógicas, que permean, por lo menos, en este momento, la idea, de cómo debería ser, la política de las mujeres, que, casi, un poco, en ese tiempo. como, de limpiada de ejercicio, en realidad, como, en ese tiempo. Y, eh, y la particularidad de este partido, es que este es un estatuto, eh, lo que busca es, como, garantizar la autonomía, de la asociación de las mujeres. Hay, un poco, ciertas, disputas, estas lógicas, que tenemos, los primeros pasos, donde empiezan a reunirse, solo mujeres. Y se generan, a veces, ciertas contradicciones, los partidos de la época. Eh, eh, el Partido Físico Femenino, eh, crea, como, la revista, que llega a tener, así, como, de 20 mil ejemplares. Ya. Y, eh, en esa revista, se forman parte de los, avances del movimiento alemán, en participación de la mujer. Varios ejercicios, también, de revistas, en el particular, en el Partido Físico Femenino, pero también, ya, en la revista novela, creo, La Galanga, en algún momento. Eh, y, más adelante, logramos de expresiones, también, la lógica del periódico, también, como una forma de compartir conocimiento, eh, para el pueblo, empiezan a, una práctica cotidiana, en el resto de las organizaciones. Eh, esta, la, 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 la idea del periodo, es un concepto, que viene de, la propuesta, histórica, que hace Julieta Kirch, en su, que es, una historiadora, feminista, chilena, eh, que yo creo que es, quien hace, prácticamente, como toda la recomendación, de la historia del movimiento feminista en Chile. Eh, y que hace una relación de las feministas, y los partidos políticos, que genera un poco la construcción de su historia, a partir de ellos. Y, considera que este, es el, que el periodo de, entre 1931 y 1949, tenía un periodo de acento, de movimientos feministas, propiamente tal. Eh, y que tiene relación también, es aspecto, por lo menos, con la demanda, y con el acceso, a, haber conseguido, el sufragio femenino, tanto a nivel de las municipales, ¿ya? En el periodo, como el gobierno de 1949, eh, por, por, por las financieras. ¿Ya? Y, eh, eh, obviamente, la persona que está en el tema del albando, del mundo femenino, no es la única temática que se ve ahí, en el que punto tiene que se explicarse, eh, los temas de, eh, eh, de la sociedad, como el gobierno de la sociedad, como 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 la sociedad, y, eh, pero, y, en este video también, es un tema más personal, de que, se generan organizaciones, mujeres, y, no solamente tienen presencia local, sino que también tienen presencia a nivel nacional. Entonces, estaría el MED, y, estaría, el MED, eh, genera, pues, el movimiento crono, y, eh, eh, en cualquier lugar, en cualquier lugar del país, donde se pudieran juntar, como diez mujeres, podrían lograr, como armar, ser, como un grupo, una, una, de lo que nos apareciera antes, siempre y cuando estuviera abajo, la lógica de, al, actribirse, como a los principios, que habían sus estatutos, que tenían que ser, las historias de la transforminia, eh, y el trabajo, de los derechos transgéneros. Eh, como otras que aparecen en ese periodo, está la zona, en住menina de Chile, es un Festo, el Ayuntamiento de la vida, es un espacio, aparece ahí como con referencia, en esa, en 1966, eh, es un espacio, donde es, que juntan varias mujeres de origen así, obreros, y que efectivamente tiene que ver un poco con la disponibilidad de que se ha llevado antes a respecto a lo que estaba del elemento de la vida, el tema de abastecimiento, el acceso a la comida, el valor del asiento, en ese momento por lo menos, o ese espacio que tenía una temática en su demanda especial que era bastante transversal, había varias organizaciones de mujeres muy activas participando en ese espacio, también feministas y también como obreras, como mujeres organizadas. Y en 1946 se genera el Partido Comenino de Chile, perdón, el Partido Comenino de Chile, y que sería como el partido que ha existido dentro de la historia de Chile, y que únicamente existió de mujeres, y que alcanzó a participar en las elecciones, como que tuvo esos candidatos que ganan las elecciones, y que incluso alcanzó a tener una ministra en el gobierno de España. Gracias. 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 Y por parte de sus preocupaciones de que sus demandas pudiesen llegar a otros sectores donde no estaban llegando por tener esta característica de ser como feministas de izquierda, producieron también y generan la FECIL, que es la Federación Sirena de Instituciones Femeninas, ahí también lideran por la banda de la Vaca, o la Policia, o la Policia Campuzano, donde fueron una organización femenina autónoma y también tenían la característica de ser interclasificada. ¿Ya? Interclasificadas y transferencias que nos contaban a mujeres tanto de clases como de estado altos, negros, bajos, populares, generales, ¿ya? Y que nos contó dentro de este parágrafo que sería esta Federación, organizando todo, todo y demás. Así las mujeres también nos sentían tan cómodas acercándose al mes, porque realmente tal, podría de fondo articularse dentro de la Federación Sirena de Instituciones Femeninas. Bueno, yo quiero decir que también este proceso igual, es un ámbito de Elena Cajarena, el ámbito de esta cara, a la FECIL, también es abogada, genera el estrés, un fondo de interés para el mundo de la FECIL, y es un ámbito de las personas que pueden hacer cuando pudieran desarrollar. Esto es un ámbito de la FECIL, pero es parte como de las mujeres y de los trabajos destacados en la época. Después de eso, en general, las mujeres logran el voto y de eso se habla, bueno, este es un concepto que también está hablando de los gobiernos radicales y británicos, ¿ya? Y nosotros también, por ejemplo, se genera esta elección donde el partido femenino y chileno logre tener que estas actividades que van ganando y, en general, el voto popular de las mujeres es un pueblo bastante más conservador. Y, por lo menos, en las industrias de la época, lo que plantean un poco es que había una relación, incluso, que ya llevaba cierto tiempo, cierta antigüedad, donde las mujeres de clase alta generaban ciertos ejercicios o tenían relación con las mujeres populares a través de los ejercicios de la incidencia. O sea, las mujeres de clase alta estaban también preocupadas de esta relación, de esa responsabilidad de las actividades educativas con las mujeres populares. Incluso, también, incluso, en este vínculo, había más posibilidades de transmitir en el fondo o de estar más cercanas a las mujeres populares que se haya traducido en que ellas generaran un voto conservador. ¿Ya? Esa función, un poco, también, incluso, como cierto, como reclamo, sobre todo en la época de por qué no las mujeres populares, por lo cierto, la realidad en la que estaban, en los espacios que participaban, no estaban más sensibilizadas, también, por haber participado o haber elegido a los candidatos de izquierda de la época, ya que también, por lo cual, estaban compartiendo un muchísimo más fácil. Y después de este periodo, también, por lo menos, tal, el político establece de que hay un proceso de caída del movimiento feminista, por lo menos, tal, en función de que el partido, por ejemplo, el partido femenino, chileno, que tiene sus candidatas, logra tener una ministra, que también es desacreditada en algún momento, en el contexto de la política tradicional y plena, y después de eso, muchas mujeres, como que, empiezan a desarticularse o pertener fuerzas a los espacios de la institución que tenían, y empiezan a sumarse a, empiezan a sumarse a, en realidad, a los espacios de los partidos, en el fondo que ya existían, o empiezan a sumarse a las mujeres, más que a demandas o espacios únicos de mujeres, a otras situaciones, en el fondo, de carácter, también, de clase, social, o en el fondo, con miso, y generó las demandas o preocupaciones, en vez de, directamente, demandas de mujeres. Aparte, también, en este contexto, después de los años 50 en adelante, se tiene esta dinámica donde, como les había comentado, la demanda de la casa propia, por ejemplo, aparece como el mismo de pareja, está aproximadamente. Y eso también está de la mano con un método de industrialización, del trabajo que yo tuve los obreros, pero hay una dinámica que también se genera, de que el obrero tiene una familia, y los recursos y los beneficios del Estado, o de incluso, de las empresas que generaron así como dinámica, más que inicial, pero, en el momento, el tema que se preocupaba fue por el bienestar, entre comillas y trabajadores, y que generaron barrios y comunidades principalmente para los trabajadores, todos estos beneficios se canalizan a través del fondo del hombre de la familia. Por lo tanto, todos los beneficios sociales no pasaban con las mujeres. Entonces, las mujeres, en general, para poder tener acceso a ciertos beneficios sociales, lo que tenían que hacer era estar probablemente casadas con años para poder tener en fondo acceso a sus beneficios. Y eso también fue reducido a un espacio en el fondo en que las mujeres fueron guardando un poco más. Y por otro lado, había cierto proceso de luz también, que llegaba a las mujeres, por ejemplo, con los pobladores, que cuando hicieron espacio, se introduzaron por sus casas, se consiguieron casa, también, eso cumplieron un día adelante, porque había la nueva parte de su luz, pero también, ese hecho para algunas, que eran dueñas de casa, y tenían así esa casa propia, y también se guardaron un poco más. Y en general, como que los beneficios de mujeres, así como en muchos, como de la demanda alta que habían tenido, y que no solo habían proponido, habían empujado, entonces, incluso hasta lograr el derecho a voto, empiezan un poco a guardarse un poco más. Porque aquí va a hablar después, como de este proceso, como de un silencio, y le daba un auge nuevamente al proceso en los años 70, en los años 70, en los años 70 y en los que ahora, como proceso de participación. Sobre todo en uno de los aspectos de unidad popular, en un ente tal, donde las mujeres participan activamente, también, muy bien, protegean los roles de género. Pero las mujeres populares en general están participando activamente en los partidos de la época, y también están participando en su población y en su barrio, en la JAP, por ejemplo, en la Jota de Abastecimiento, y en la JAP, ya organizándose activamente, como el proceso de, como de derechos, de espalos, y en el ejercicio, también, en las otras organizaciones de mujeres que vivían un poco, entre, hace esta época, empiezan en los años 50 o 60, a veces los centros de mujeres, los centros de madres. Y es una, o sea, hoy día hace más higiene, ha sido como bastante mencionado, pero en un inicio, aparezco en el paso del tema, que también se diga como caritativa a las mujeres, y luego empiezan a finalizarse un poco más. Y donde participan las mujeres, y en el gobierno de Fremontalpa, la de Fremontalpa, también tiene un proceso de acercarse, un poco más fuerte con esas instituciones, para poder, nosotros, generar procesos de instrucción, de educación en general, lo cual tendría igual un vínculo entre como entrega de beneficios desde el Estado de las mujeres a través de este paso. Después, pero nosotros, además, en dictadura, hay, hay, no hay historiadora tampoco, Teresa Valdés es socióloga, pero nos reconstruyó la historia de las mujeres, mujeres pobladoras en dictadura, y ella tenía la visión de que los centros de madres podían ser un espacio igual donde las mujeres salían de la casa y podían ser un poco más articulador, por lo menos en esa época, en la visadura. Julita Quiru es bastante más crítico, y en general, efectivamente, los espacios del CEA, así que fueron después espacios para, en dictadura de su familia, como para que el tema conservador, es una idea, a la mujer, y desde el pueblo. Y en general, el proceso de la dictadura cívico-militar, en lo que veo así, cívico-militar es solo porque no solo de los cilitares en el país, al respecto, sino de los responsables, sino de los responsables, y eso es eso. Las mujeres en dictadura, la verdad es que en dictadura, en dictadura, la verdad es que en dictadura, se ha podido alcanzarse bastante más. Aparecieron así nuevamente, en dictadura, se ha podido alcanzarse más fuerte, por distintos motivos. Uno de ellos también, por ejemplo, las mujeres en la comunidad que estaban más policizadas, que se han estado en la organización en políticas de la tierra, estaban ligadas también a estos grupos porque muchos de los compañeros o hermanos u otros habían sido detenidos. Y las primeras, en cuanto a que paren a la lucha, como en busca de sus familiares, que se han desaparecido en algún momento, como mujeres. Y también dentro de la terapia de las primeras, como huelgas en algún momento, también está liquidada por ellas. En el proceso también del movimiento de pobladores en esta época, también se vuelve muy la leche, muy fuerte. Y también la transición de mujeres ligadas, por ejemplo, en el proceso de ollas comunes, en cuanto tenía que ver con, sigue siendo parte de mantener el rol y el cuidado no solo de sus familias, de sus familias cerradas, sino también de su comunidad y su espacio. Pero era parte del proceso de poder resistir en una época donde también la crisis económica fue muy fuerte. Entonces, las presenciones y las poblaciones fueron la tercera. La tabla de los que no nos estáis de Vallenar, pero no nos dicen que las poblaciones de Vallenar tienen que haber habido muchas mujeres que se realizaron también en el fondo la presencia de sus propios padres, en general, de las comunidades comunes y saben cómo estaban sus vecinos y sus vecinas. Esto está en otro lado y las mujeres posicionas también en el fondo de las mujeres feministas en esta época también se organizaron fuertemente. Se volvió a tener un men, como el que nos mencionaba desde los años como cuarenta, pero no es el mismo, es otro. Donde también se levantan demandas porque en este proceso de dictadura también, dependiente como que empieza de la salida pactada que tiene, la mujer también quería instalar su demanda su demanda en este proceso hasta la idea de la función de la mujer. Y ella plantea que la democracia es el sabor del movimiento feminista. Porque en el fondo sin feminismo que se veía no hay democracia. Y que la democracia tenía que ser en la casa, en la calle, en la cama. No lo sabía. Y gran parte como de la resistencia de las mujeres tal vez de esta época algunas estuvieron como canalizadas como lo ven a las comunidades como feministas y tal obligadas a algunos partidos políticos que hubieran sido socialistas, comunistas que en el fondo no se encuentran en el fondo teniendo el proceso de la Constitución. También tenían sus demandas que cuando fueron canalizadas o mal canalizadas o mal canalizadas a través de la creación posiblemente de Fernández que se llama externamente que tiene el concepto igual de ayudar a ser pero también por eso supone que eso era parte de las demandas también que se canalizó cuando se acabó y o hay resultados o mal entre comillas para todas las comunidades de la parte o mal resultados de las demandas de esta época que tienen muchísimo más más aguacustas más funcionarios más la dirección que se convirtió en el momento más que los dos problemáticas también domésticas o dependencia doméstica y también todas las ayudas de la demanda que tienen que se encuentran en el momento Sí, pues ahí este periodo la verdad es bastante amplio y después como que preguntas a la misma dinámica podemos contestar más pero en general el proceso de ideológico militar debe solicitar principalmente igual en cuanto a mujeres la presidencia de mujeres organizadas también populares ya las pobladoras yo creo que han sido muy reconocidas en esta historia también las mujeres organizadas también políticos comunistas en el sitio en el sitio entonces bueno hay otra experiencia por ejemplo al Podemos que era la presidencia del pueblo también desde ahí había la presidencia del Podemos que también se tiene nombre pero trabajamos con las mujeres y no es la verdad no se había a nivel nacional por lo menos en Concepción en realidad estábamos por la presidencia que estaba más llegada al movimiento de izquierda profesional como dentro de los otros partidos pero también había mujeres tan preocupadas de generar trabajo como objeto y yo creo que cuando ellos son como parte de las principales también protagonistas como el falta de sorpresa podía haberlo con la secundaria o de estudiantes universitarias también estuvieron organizadas también en el proceso de resistencia y de luz no se la hay en la web ya no voy a dar a ser un salto y en ese proceso en general como después post-democracia así como en un salto significativo en la actualidad en el feminismo chileno son muchísimas y muy variadas algunas de las cartas son más contemporáneos como por ejemplo la fotografía de allá está ligada con la línea aborto que no sé si alguna vez la han interpretado pero es una organización o por lo menos es una organización de mujeres lesbianas feministas en realidad que lo que hacen es entregar información a las mujeres para cómo registrar un aborto seguro con los otros considerando la realidad transgible que el voto del aborto está tenedado en todas sus fuerzas hay instituciones por ejemplo de campañas como el machismo matra ligada como la red sirena de la violencia contra la mujer y la violencia de la experiencia sirena debatrada la organización de la casa de la morada que en el momento en dictadura fue bastante hipotástica en el siglo de los 90 y yo creo que visitas experiencias dentro del feminismo si pueden estar algunas más ligadas también al anarquismo donde tienen experiencias de y en la semana tratando de serias que se ocupa experiencias autónomas de mujeres que la fotografía que tiene ahí arriba es de un bueno es que eran unas amigas que se estudiaron ser sociedades que dentro de la literatura por ejemplo estaba la expresión de la no había relatos eróticos ni tampoco había una construcción de cuentos sobre mujeres de sienes entonces hicieron la convocatoria a cuentos románticos de mujeres eléctricas y la verdad fue una experiencia muy bonita en general ¿cómo hicieron cuentos? ¿sí? cuentos de amor eléctricos hay no hay no pero las experiencias actuales que mía son muchas y diversas en realidad y todas algunas formas están ligadas por ejemplo con el proceso que tienen que ver con la autonomía de fuerzas banqueras con los derechos sexuales y los productivos con la renta del aborto faltaría que en realidad recibe todavía hay luces que nosotros las mujeres tenemos que tener pero nosotros hasta el punto de día están tal posibilidad de que nos pusiéramos a pensar que todavía las mujeres ganamos menos que los hombres o la realidad que tenemos en el proceso que está funcionando en la temática de la AGP por ejemplo de cómo la presión de las mujeres es muchísimo más baja y si bien las mujeres jubilamos a los 30 años en realidad el promedio en la estadística es lo que dicen que las mujeres están trabajando a los 70 años porque el sueldo no lo permite estaría en parte de las demandas que no sé si bien estarían tan fuerte instaladas de la autonomía de la economía en general y si bien o la menos estarían llegados a los procesos bien junto yo creo un paso en temas de la autonomía también autonomía como en diferentes niveles autonomía del cuerpo autonomía de la institución de la economía y hay varias empresas que están ahí pero sí hay temas que no afectan a todas y todavía son tantos de la dificultad laboral procesos de acoso temas de violencia en realidad que son transversales y que son interclases como se dice la violencia de ingeniería afecta a las mujeres ricas y pobres y de la violencia en realidad para interés de la movilidad social pero hay que vale esto es más de todo para mencionar lo que es como la temática del feminismo en general pero solo para comentarle que en realidad el tipo de feminismo hay muchísimos que son muy diversos pero eso también es el tipo de feminismo de la igualdad ya que el tipo de feminismo que busca igualdad de igualdad como de derechos como de igualdad entre hombres y mujeres hay un mismo de la diferencia donde las mujeres en sus personas como que asumen su posición de mujer y son distintas a los hombres lo que es mujer es otro trato pero si lo reconoces está como idea de la diferencia hay un mismo materialista marxista socialista en el país donde se preocupa de la temática de las mujeres pero también mezclado mediado con el tema de clases feminismo al artista también feminismo autónomo feminismo indígena yo creo que vaya en el centro de los momentos de adelante como que hay varias especiales sobre todo a partir de la experiencia de la musical zapatista donde ella también ha generado como gran interés de la reflexión al respecto de qué se puede hacer es una mujer indígena en Chiapas saliendo y se puede tener un centro política que es saliendo de su comunidad y cómo ellas incluso hacen una crítica así como una crítica al feminismo occidental del feminismo blanco europeo donde la dinámica de la mujer blanca occidental viene a decirle oye en realidad preocupate por la autonomía de tu cuerpo y en realidad lo que yo quiero es la autonomía de mi comunidad donde sería estar organizada de esta forma en realidad que nos permite hacer política de la comunidad que nos permite salir tener una vida pública y hay dinámicas distintas que están ahí en constante conflicto pero que ellas se han preocupado de escribir de relatar de conocer ¿no? ¿no? y bueno esto en general como quería comentar que esto empiezo a reunirse que quería o a conversar entre ustedes en realidad o a la mitad para la pandemia con la página aquí con la la idea de negra no, no, eso creo que Lo que me parece que en un libro en general, o sobre todo considerando la historia de las mujeres, de que no es paz, y en general no es paz, principalmente de la paz, porque hay un par de mujeres que se preocupan de escribir su historia, pero hay muchas que no. Entonces, el hecho de que mujeres se preocupan de sistematizar o de contar su propia historia me parece así muy relevante y muy importante. Y este es un ejercicio que salió el año pasado a partir de dos mujeres que en el fondo se preocuparon de generar esta convocatoria, y que tiene ilustraciones también, por lo tanto tiene como el cariño y el trabajo de la gente. Yo creo que está lleno de historias de mujeres que se aman entre sí, y también es importante que no tienen en olvido. Por lo tanto, las mujeres que piangas, organizadas por lo menos las que yo me loco, es incluso dentro de los espacios de diversidad sexual que han utilizado a veces, o a veces las delcianas quedan fuera de las tonterías, o quedan fuera del reconocimiento de una vez que tal, y a algunas las han estado generando su propia parte de la organización, y también están con los historiadores, y también están con los historiadores. Me gustaría preguntarle otro relato así como bonito, no sé, tengo el gusto de ver los mejores conocidos, y que se preocuparon con las mujeres en construcción en el año 2013, o alguna ley en realidad que nos produjo todas las mujeres de construcción. Se preocuparon de armar círculos autónomos de mujeres, juntarles con un área completo a conversar distintas temáticas, por ejemplo, alguna vez íbamos poniendo una temática, pero en ese tal, y hoy íbamos a hablar así, por ejemplo, historiadores de movimientos feministas, y se montaban todas las diversidades de mujeres, es decir, estudiantes de liceo, mujeres universitarias, algunas mujeres en el mundo que hicieron que están políticas exclusivamente, o feministas activas de construcción, y generaron así como un espacio intercederacional bastante rico en función de que compartieron la realidad, y incluso muchos tenían posibilidades distintas, sino algunas que habían organizado un partido político, que hicieron la izquierda, otras que eran la nazista, precisamente, que no sabían compartir el mismo, algunas que no sabían nada, y que venían totalmente de ir a escuchar algo, y ella, por supuesto, se preocuparon de ir a escribir toda la historia que, que, bueno, a ver, que todo lo estuvieron conversando en un año, para que no quedara en nada, se preocuparon de ir a la historia también, y generaron un par de cuadernillas, y eso también me parece una experiencia valorable, en función de rescatar su humor y su historia. Dentro de eso también genera así como el rescate del mismo territorio como de todas las mujeres que vivían en la dictadura en esta época, ya, hago, solamente... ¿Pregunta, apóstol, comentario? Tomate pudrido, no sé... Oye, a través de Facebook, yo me espero que hay un grupo que se preocupa de retornar al derecho a tener un embarazo natural. Fíjate que aquí es bastante, no sé si en Chile, pero aquí vive un poco, pero es un grupo muy minuto. En Chile parece que es el país que más está en el caso de un problema económico y entonces este grupo se dedica a respostar el sentimiento de mujer y el, ¿cómo se llama? No vive en contra de estos médicos, porque por lo que acá son hombres, son ginecólogos, porque quieren partir la guata. Entonces, fíjate que es muy, muy bonito. Es como una lucha muy básica que devuelve a la mujer ese sentido de poder sobre su cuerpo, sobre el nacimiento del hijo o de la hija. Entonces, en general, la realidad respecto al parto en Chile es que tiene una alta tasa de partos en el fondo en general por dos años. Y si hay cambio, bueno, en otras mujeres que también el fondo posiciona esa temática respecto al cuarto natural. Y yo, como lo que me hace, a mí creo que en cuanto a las mujeres puedan generar prácticas en realidad en la diversidad de mujeres mujeres que encuentren que les sean cómodas las mismas, en el sentido de que por ejemplo, igual es como dentro de la realidad cultural y de la mujer indígena que va a existir, también el sistema médico occidental, que es un sistema médico que se conoce como en los hospitales seropúblicas, de lo que estaba planteado igual, o por lo menos se lo fundió prolongado, fue violento también para ellas, en función de que muchas mujeres tenían una dinámica, o bien parecida en comunidad, o con cierta lógica, o bien parecida en función horizontal, no digamos que es lo más cómodo, lo lógico sería como el movimiento, porque la gravedad no tiene ayuda, pero si me hagan algo más psicolinaria, yo creo que lo importante es que las mujeres vayan tomando estas decisiones, sean de forma, que las mujeres sean más cómodas. Pero yo no me voy a decir que yo me he parido, me tenía que decir que yo me he olvidado en algún momento, no sé si puedo, pero tiene que ver poco con lo que yo creo que si una mujer está como decidiéndose que quiere este proceso, que le doy derecho a hacerlo de esa forma. Claro. No, pero, o sea, a lo que yo me refiero es que llegarlo así tan básico, a ver, desde que usted es que está común, que usted es mujer, y como dice madre, tiene un montón de atadillo, de instrumentos, de medicina, y eso así me ha pasado muy rinda, que usted, pero, a un grupo de pequeñitos, que es muy difícil. Sí, o sea, yo, por ejemplo, a una hija, yo sí, yo fui una hija de la misma, y por un día se la fue pasosaria, pero fue porque el niño no había apoyado y el coquite no la podía tener por parte de la nueva. Aunque yo realmente siempre estuve como un gesto de la nueva, pero yo creo que eso es como de los partos, también pasa por un tema de que hay, o sea, yo encuentro que a las mujeres se les hacen el parto sistemático, porque estamos bajo un sistema capitalista que todo lo que se analiza, y tener hijos hoy en día también es otro sistemático, una buena consulta, la hacen la biografía todos los meses, y después al doctor, lo más fácil para él, es decir, que te hagan un parto porque tú le tienes que pagar a él, al otro doctor que va a estar ahí, y a todo su equipo, cuando resulta que pudiera tener un parto normal, bonito, y sencilla su guagua, pero no, y ese, con esa sensación, yo siento un millón de días, pero es una buena idea de las mujeres que vuelvan a lo, porque se ve muchas veces en la tele, y todas estas como, mujeres como rubias de la tele, todas han tenido sus guaguas así como en partos, en agua, en agua, con miles de cosas, que han comido sus placentas, y todas las mujeres así como, les dicen como, ay, no sé, qué más, las inútilas que son, no olviden se conectar con la tele, porque se resulta que sus partos, pues son cinco veces más, que tenerlo en un hospital, entonces se les está reservando, este derecho es solamente a las mujeres que lo pueden tomar, porque el sistema público, no permite, la identidad no permite, que haya, una mujer que quiera salir un paso en el agua, o que la quiera salir de otro lado, no cubre ese tipo de cosas, como lo cubren las enseñanzas, que hicieron las alejianas, y tampoco las herramientas para el ingeniero, porque así funciona el sistema, porque así funciona, como el modelo del sistema, entonces, es algo tan, que va mucho más allá, a través de como, de organizar, es como un sistema, que te implica, tener aquí, su gober, de todas formas, se puede hacer, por ejemplo, hay mujeres, han podido ser, por ejemplo, en los espacios, pasan su comida en duraria, o cosas y otras, pero, colamos en los programas, de salud salud cultural, por ejemplo, obviamente, si, la verdad, es que si, también no hay, a otro, alguien que ha, que ha ayudado, muchas, de que se parto, iniguales, digamos, que es bien raro, porque, como hace un parque legal, pero, Gracias. 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 Es una contextualización de la mujer campesina del AMBES. La mujer campesina contemporánea. Pues que sabemos que la mujer campesina de la AMBES. Porque en un momento la visita a mujeres es la que descubre la infraestructura y la transforma. De un momento a otro se capitaliza y se hace pasear acá y se genera la industria. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo tú ves la participación de las mujeres organizadas en el campo a lo largo de Chile? Porque si te lo preguntaría, por zonas y por sectores no hay, tanto la zona centro hacia el sur, la participación de las mujeres en el campo, creo que puede ser más activa que las mujeres antes, sino que claramente con la intencionalidad productiva que es el sector minero, pero más o menos el contextualizado delante y el después de la participación de la mujer en el campo, que en un momento le dice a la palabra como organización, no, yo quiero caminar de otra manera, bajo mi alejo, bajo mi participación, y de ahí después se crea las nuevas organizaciones de mujeres que nacen en el tercero. ¿Cómo lo ves tú el antes y el después? Y si creamos mi siguiente en el futuro para la participación de las mujeres, ya que hoy en día, claro, tengo un rol que está activo por querer recuperar la agricultura. Se hablan métodos o formas, pero tampoco se habla desde la perspectiva política del campo, que se ha dejado muy de lado y se le ha dejado la mano solamente aislada a línea, a identidad de gobierno. ¿Cómo lo ves tú, pues, que no deberías haber tenido la posibilidad en ese contexto? Sí, bueno, sí. Bueno, es que ahora el proceso de las generalidades, casi porque es lo que me maneja, en esa área. Eh... O sea, no podría haberlo en la mujer en la campanera, pero sí que ha estado con los procesos organizados. La verdad es que... La mujer en la que estoy, si me volvió por el proceso de... la lésbica, así como general, el campo también, era como muy... y muy para que la calle, así como... ah, no, se está usando el sistema ya desde la colonia, en el mundo de la reproducción, en el mundo de las haciendas, que era muy para que la calle. Eh... Yo creo que, incluso, que la mujer también tiene un espacio de libertad, en ese proceso de edición, porque cuando se va a la ciudad, y se queda sola, y como que se lleva a la tecnología, se va a la ciudad, y tiene su rango, y así... Como que ella está ahí, o ella es un verano así, de lo que se le ocurra hacer. Tal vez podría ser más libre que en la medida en la que... como si está con una pareja, o si está listo de familia, allá sólo tiene que ser como responsable, en el campo de la vegetal, y está un poco... la reforma agraria, incluso, eh... hay un libro que se llama La Tierra para ir a trabajar, o sea, que las mujeres campesinas, en esa época, no fueron, eh... no tuvieron interés en la tierra, como fuentes en la tierra. Es decir, ellas se hicieron un conocimiento, y hubiera conocido, fue la experiencia de los transítulos, en el intercambio de este niño, donde la hermosa mujer, en el mundo, un poco de verdad, del conocimiento, y de la protección, y de guardar, eh... eh... la amenaza de los transgénicos, y de perder ese material genérico, único, que está en el territorio, en el nacional, por ejemplo, en una puerta muy valiosa, a veces no se conoce, se le conoce, pero... pensando en el tema de la imaginación, de esa época, por lo menos, la reforma agraria, la mujer, también, pero, no fueron venidos de la tierra, porque la tierra, también se le daba el fondo a su pareja, y hoy día, más adelante, yo creo que, la experiencia de los transgénicos, en realidad, está un poco, más normales, entre comillas, que va a algunas versiones, como a la muri, tal vez, donde hay un encuentro con mujeres, indígenas, o algunas, como desligados, de esas organizaciones, porque, hay generados organizaciones, también, que pueden llegar a mujeres indígenas, o campesinas, que están protegiendo el conocimiento que se ven, como en cuanto a la humanidad, y la humanidad, y la humanidad, y creo que, por ahí, como se va a conocer, como mujeres que se han policizado, o la... por el tema de los campesinos, van a llegar con esta margen, como, como el doce de la humanidad, y, y, que no valían ante el fondo de la humanidad, como, en esta lática, que me amó, la humanidad, y, mucho más, con el campo cambio de antes, no... tal vez, tal vez, tal vez, tal vez, hay una salida más pública, tal vez, como la dinámica, como una familia, y, además, el campo, es un espacio, así, donde, Para que quede esa cosa, hay que estar en el contacto. ¿Por allá hay que estar? Yo sé que es importante hablar y analizar todo el tema de la organización femenina en sí, y que las mujeres propiamente como mujeres sufrimen cosas que hay veces que los hombres no sufren, y eso es cierto. Pero yo creo, o al menos es lo que yo creo que pienso, es que hay que dar un paso más allá a pasar de organizarse como mujeres. Hay que entender que el sistema que oprime a la mujer, no oprime a la mujer, que también oprime como al hombre. Y yo creo que lo que dice el cabello un poco es como, lo que dice, es como la heteronorme, que como que oprime a todos. En el mundo, ¿no? Es como que, yo creo que hay que dejar de entenderlo como algo relacionado a la mujer. El feminismo es algo más amplio, como que el feminismo no es algo que tienen que hacer las mujeres, no es algo que tienen que construir las mujeres, es algo que tienen que construir las personas. Es, 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 es esto. Entonces yo creo que, todavía tenemos un problema de eso, de que el hombre que va a hablar de mi hija es porque, ¿qué? El hombre que aporte a todos los feministas en el mismo, es porque, ¿qué? Porque el hombre, malo, no puede ser el mismo. No sé, yo creo que eso ha sido como una heteronorme, que tenemos como muy cercana, que la he hecho como que, mi padre, para que realmente, este movimiento de mi hija como descubra. Dejado de irlazando, como las mujeres, por ejemplo, yo he visto escribiendo el libro, que se llama Guadalajara. Y yo, eh, en los días, estoy empezando, pero hay cosas, por ejemplo, que yo creo que no vale igual. Por ejemplo, es decir, las mujeres que hagan más de la solución, se han dejado ya la cualidad que el hombre. ¿Qué sentido tiene hacer esta separación? Es decir, somos personas que estamos luchando por algo, por cosas, porque yo no lucho solamente por mí, lucho por mi hermana, lucho por mi papá, lucho por mis amigos, lucho por todos, lucho solamente por mí. Entonces, creo que, eh, creo que la meta que tiene en mi hija como hoy en día es eso, abrir la realidad. Y que el mismo no es algo de lo que es que es transversal. Yo entiendo que a veces, si no lo logra entender, creo que la solución de nosotros es...